muy buenas noches yo soy salvador de nuestro espacio y hoy vamos a empezar con un notición una noticia de último minuto que acaba de pasar hace unas cuantas horas con beneficio a la gente a toda la gente que vivimos aquí en los estados unidos cosa que lo hablé ayer sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy pero antes de empezar con la noticia me encantaría que si no te has suscrito al canal que por favor me hagas el favor de suscribirte y hacerle clic a la campanita para que tengas tú lo que son notificaciones de cuando se hace un programa especial o un programa que te puede interesar a ti y no te lo vayas a perder y si ya lo hiciste muchísimas gracias ayúdame a que alguien más de ahí de tu familia vecino se puedan suscribir porque recuerda que eso es nuestro espacio donde nos informamos mutuamente donde aprendemos mutuamente donde crecemos mutuamente bueno ya diciendo eso vamos a lo que son la noticia de último minuto el presidente de los eeuu donald trump acaba de firmar el día de hoy el paquete que se que se que se aprobó en la cámara baja y en el cámara de senado de 2.3 trillones de dólares llamado lo que es ayuda el paquete de ayuda del coronavirus de alivio hacia el coronavirus y para el personal del gobierno qué significa esto para los que vivimos en eeuu uno lo que es el personal del gobierno lo que son policías lo que son los del correo lo que son todos los empleados federales no van a perder su trabajo o no no van a tener que trabajar gratis como lo hacían los los lo que son los para mí perdón los los bomberos o muchos policías cuando el gobierno se cerraba porque no había un arreglo de cuánto iba a ser el gasto de los eeuu eso ya no va a pasar por esta firma del presidente de los 2.3 trillones no millones trillones de dólares hacia el gobierno los trabajadores del gobierno federal y hacia la ayuda del alivio del coronavirus ahora qué significa esto esto significa que uno en los del gobierno que el martes era el tiempo límite donde ya no había más fondos para ellos eso ya hay ya van a haber fondos eso no va a parar como lo comenté hace no sé cuántos segundos en qué va a ser el alivio o cómo va a ser el alivio hacia lo que es el paquete del coronavirus en qué te beneficia a ti y en qué me beneficia a mí o los que viven a eeuu y pagan impuestos porque eso solamente es para los que pagan impuestos 1 para alivio del coronavirus se van a dar de esos 2.3 trillones de dólares se van a dar bueno se apartó 900 billones de dólares para la pro para la población ok cómo se va a distribuir este dinero una se va a extender los beneficios de desempleo a más de 12 millones de personas que en esa semana iba a ser la última la última semana que la gente va a recibir sus beneficios de desempleo soy en ella no iba a haber más para esas 12 millones de personas y muchos muchas de esas personas no más están recibiendo 100 dólares a la semana porque se les ya se les acabó lo que fue su su monto de desempleo y no más recibían 100 dólares 117 dólares por medio entonces se les va a agregar a un aumento o una ayuda más de 300 dólares de lo que ya estaban obteniendo y eso solamente van a ser por 11 semanas más o menos para mediados de marzo ahí se acabó el programa ok entonces va a ayudar a la gente que tiene desempleo que no es que no se les saque ya se le iba a acabar esta semana que viene siendo a todos por lo que la pandemia ahora sí hay ayuda para todos aquellos que todavía no han podido regresar por cuestión una cuestión o por otra también lo que están hablando del 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 estímulo del cheque del cheque del estímulo también es parte de esta propuesta lo cual se va a dar 600 dólares por adulto y 500 dólares por cada niño menores de 17 años sonó va a ser de de 1200 más aparte como lo hubo hace más de seis meses o los dos mil dólares que el presidente había propuesto lo cual que a la firma de esta propuesta habló habló con los congresistas y los senadores que se comprometieran a que hubiera un poco más de dinero para la gente en el tiempo futuro lo cual los demócratas siempre han estado de acuerdo los que no han sido los republicanos y para muestra un botón hoy no comentaron nada de ese acuerdo ni dijeron si me dijeron no para que vean por quién votar en las elecciones que que sí en que sea en dos años eh mucho ojo ok también algo que va a ser muy importante que lo hable el día de ayer la gente que estaba protegida para que no la removieran por no pagar su renta de sus casas que se terminaba ayer entonces eh el presidente a de esos 2.3 trillones de dólares se van a usar 25 millones de dólares en asistencias a esas familias de protección y ayuda para que ellos puedan seguir pagando sus casas esta ayuda solamente va a ser por un mes más o menos se acabaría el la protección y la ayuda de vivienda hasta enero 31 ok eso es lo que se tiene aparte de otras cosillas que han hablado que no es tan importante para nosotros o sea porque si ya es más de gobierno más de oficinas pero lo más importante es de que ustedes van a recibir se han pagado sus impuestos en eeuu 600 dólares por persona y 500 por niños menores de 17 años ahora eso es lo que los republicanos han querido menos los demócratas han querido más o sea porque qué se va a hacer con eso si tú no tienes trabajo de hace mucho tiempo con una familia o sea eso ni para pagar un mes como familia para pagar un mes de viles de de renta y todo eso pero bueno a lo menos es una ayuda y a lo menos se firmó último minuto pero se firmó esto quiere decir que muchos que están recibiendo que están recibiendo desempleo y que ya no ya no tienen tal vez no lo reciban en esta semana o ya no reciban esta semana hasta la que sigue porque se acaba de firmar el día de hoy eso puede causar estragos en ese aspecto ahora como no lo firmó la semana pasada se se preveía que si él había firmado antes de las vacaciones de navidad los cheques iban a empezar a a salir esta semana pero como se tanto hasta el día de hoy vamos a ver tal vez en la signo en esa semana sino la siguiente tal vez se empiecen a mandar los cheques hacia las personas o los depósitos hacia hacia la población de los estados unidos entonces vamos a ver lo que pasa en las siguientes horas y que vamos a saber un poco más un poco más de información pero yo quería darles la información a todos ustedes de que ya hay una firma ya se firmó este acuerdo de 2.3 trillones para lo que es el alivio de los eeuu que sirva de mucho tal vez no a lo menos va a ser una ayuda o un comienzo a lo menos en esta administración porque lo que es ya a finales de enero entra lo que es la administración de biden y de la señora jerez so una vez más gracias por escuchar y gracias por sostenizar a nuestro espacio un acuerdo o una un recordatorio más si tú ya te suscribiste mil gracias y si no lo has hecho fácil es gratis suscríbete clic en la campanita y vas a tener notificaciones cada vez que llega buena noticia para cuando tenga un lo que es un canal o un show o como lo quieran llamar un vídeo espectacular para ustedes con información de muchas cosas porque aquí hablamos de todo entonces si no te has suscrito hazme el favor suscríbete y clica la campanita para que estés informado de lo que pasa aquí en méxico y lo más importante lo que pasa en el mundo porque aquí somos una comunidad y así lo quiero que este programa que es que nuestro espacio sea para ti y que sea para mí que pasen muy buenas noches y esperemos que se la pasen muy bien y bueno estaría el contacto con todos ustedes en los siguientes días con más información específicamente lo que pasa en méxico y aquí en eeuu buenas noches y